¿Qué es la innovación en salud? La innovación en salud nos va a permitir diseñar los sistemas de salud del futuro. Es un ejercicio complicado en el que tenemos que participar los principales agentes que generamos la innovación y eso somos por una parte los profesionales asistenciales que desde el Instituto Biodonostia representamos de algún modo en estas jornadas, están también los pacientes y los propios usuarios de los sistemas de salud, están los centros tecnológicos y están las empresas. Solo de la relación de estos tres agentes con un apoyo institucional firme podremos ser capaces de avanzar en esta innovación que, como digo, modificará nuestro modo de entender los sistemas de salud y la atención que prestamos a los pacientes. Estas jornadas no hacen más que reflejar esta realidad y han sido una ocasión maravillosa de aunar estos tres agentes que menciono, darnos la oportunidad, que no siempre es fácil, de conocernos, de entendernos y de buscar oportunidades de colaboración conjunta e intereses compartidos. Ha sido francamente satisfactorio ver muchos clínicos de un gran número de organizaciones de Osaquidecha, ver representados los tres institutos de la comunidad autónoma vasca, Biocruces, Bioáraba y Biodonostia hemos participado en esta organización y para nosotros Biodonostia, como uno de los nodos de la zona norte de Itemas, que aúna a estos institutos que he mencionado, además de otros institutos vecinos como Navarra, La Rioja y Asturias, ha sido una enorme satisfacción poder colaborar con Tecnalia y con Fenina en la organización de estas jornadas, en mi opinión, ha sido francamente un éxito. Espero que veamos muchos frutos a partir de ahora de esta oportunidad de trabajo conjunto que hemos propiciado.